Yo tengo un amigo, por ejemplo, joven, él todavía, treinta y tantos años. Este pata se llama Renzo Pastorolo, es un amigo que yo tengo. Sí, Renzo Pastorolo es un gran amigo. Es un muchacho de alta sociedad, rico. Quiero, rico porque tiene plata, no es que tiene que ser rico, ¿no? Este pata sí, mucho dinero, hijo de un gran industrial, multimillonario. Y bueno, a veces ustedes saben que la gente que nace en Cuna de Oro se vuelve un poco engreída. Y Renzo lamentablemente ha sido siempre así, alérgico al trabajo. ¿Cómo se da de alérgico al trabajo? Que todos los recuerdos que tengo de él son vagos. Y bueno, y este amigo de vez en cuando me manda correos electrónicos, ¿no? Ya se imaginan qué clase de gente es, ¿no? Pudo, eso de... En tu casa. Entonces me mandó eso contándome... Me manda de vez en cuando mails contándome aventuras y desventuras, en fin. Voy a... Vamos a ver qué nos ha contado esta vez, interpretando yo al personaje. Dice... Querido Hugo... Puta... Hasta que mi vida... Hasta que sea una huevada. No sé qué estaré pagando. Tal vez porque he negado mi paternidad más veces que el Cholo Toledo. Tal vez porque atropellé sin querer a esos 15 travestis. O tal vez por el día en que buscando nuevas sensaciones me autocomplací con una foto de Lourdes Alcorta. Solo sé que Dios me castigó y que de la noche a la mañana me convertí en lo que más he odiado y temido toda mi vida. Puta. Me volví pobre, güero. Puta, todo comenzó el día que cumplí 35 años. 25 de los cuales me dediqué al milenario arte del hueveo. Cuando de pronto se abrió la puerta de mi cuarto, güero. Puta, era mi viejo, güero. Y como hace todos los meses me extendió un sobre que yo pensaba que cubriría pues todas mis necesidades por un mes, ¿no? Pero en el sobre solamente había... En el sobre solamente había un papelito que decía Asá, Imen, O, Zahabar, O. Chucha. Asá, Imen, O, Zahabar, O. Puta, me rayó que el viejo hubiera escrito algo en croata. Ya, pero luego agarré el papelito al derecho y leí. O trabajas O te vas de mi casa. Puta, güero. Ay, güero. O sea, que yo no sabía, puta, si reír o... O reír más fuerte porque... Puta, eso era novedad para mí, güero. Trabajar... No, no te pases, güero. Eso es para el Perú profundo, güero. Puta, pero el viejo estaba tan achorado, tan molesto que no estaba pues para recibir un no como respuesta, güero. Así que nada, caballero nomás, me compré unos ternos bien bonitos, súper cool. Un maletín Samsonite con todos los teléfonos de Rucas y Dillard que puedo seguir. Puta, era la imagen, puta, de un ejecutivo de éxito. Así, fui gerente financiero en Naviera, Pastarolo, por dos meses. Gerente general de importaciones Pastarolo, por tres semanas. Presidente del directorio de Pastarolo Multimedia, por cinco días. Y asesor adjunto a la presidencia del grupo Pastarolo, puta, por dos horas. Y mi viejo, que Lucina nunca estaba de acuerdo conmigo, esta vez sí estuvo de acuerdo conmigo. Estaba de acuerdo que le había cagado poniéndome al frente de sus empresas. Puta, estaba empinchado el hueón, puta. ¿En serio? Me arrinconó contra la pared y me empezó a gritar y me gritaba y me gritaba, don. Y puta, cuando de repente me empezó a mirar de una manera extraña. Puta, muy extraña. El hueón, puta, no podía articular palabra. Puta, su rostro se contrajo. Su cuello desapareció, hueón. Y su boca, puta, empezó a parecerse a su oreja, hueón. Puta, por lo menos se acercaba a su oreja, hueón. Puta, yo le dije, viejito, viejito. ¿Hay algo que te preocupe? Puta, disimula la espalda, hueón. Bueno, al final el médico me explicó que era muy difícil disimular una parálisis facial. Dos derrames, un infarto, una encefalopatía generalizada, un efisema pulmonar y un orzuelo. Puta, todo junto y al mismo precio, hueón. Puta, y ahora mi viejito se ha quedado, puta, octapléjico y vive dentro de un pulmón artificial. El pulmón artificial, alucina, es una cúpula transparente, así como una gran cápsula, transparente, ¿no? Como una cabina de vidrio, donde mi papá todavía está ahí y todavía se comunica conmigo. ¡Ve, chichito, viejito! Cinco minutos después de declararnos en bancarrota, puta, llegaron los acreedores en camiones y puta, saquearon toda la jato, hueón. Puta, ni la ceniza de los nonos se salvaron de ser tazadas etiquetadas. Casi embargan hasta los implantes de mi vieja, hueón. Pero lo más triste de todo, hueón, puta, fue, puta, en un gesto que recordaré toda mi vida, hueón. Peregrinación Cajavirca, peregrinación Cajavirca, nuestro fiel mayordomo por veinticinco años, hueón. Nuestro fiel mayordomo por veinticinco años se despidió conmovedoramente de nosotros, escupiéndonos en la cara por veinticuatro años de maltratos y humillaciones. Es que el primer año sí lo tratamos bien. Después me enteré que peregrinación, el colmo del vejámen, compró la ceniza de los abuelos en un remate público y los usó como ayudín. En fin, a las tres de la tarde los pastarolos de la piedra que andábamos estábamos en la puta calle, hueón. Tuvimos que robar luz de un poste para enchufar el pulmón artificial de mi viejo, que me seguía mirando así. ¡Qué, qué, qué, qué! En un segundo me di cuenta que ya no podría costear mis fines de semana en Asia ni otros placeres de la vida. Me tenía que olvidar de mis anfitrionas de Malboro, hueón. Puta, hacía tanto frío, hueón, que mi vieja y yo nos metimos en el pulmón de mi viejo, hueón. Bueno, la verdad es que el pulmón se convirtió en una casa rodante muy cool. Claro, yo me sentía hasta el cool, porque tenía que buscar a Jato y lo único que podíamos pagar era alguna huevada, pues, lejos de... lejos del Perú, ¿no? O sea, lejos de San Isidro y Miraflores, hueón. Puta, mi vieja estaba al borde de un show pensando que iba a vivir de repente en el mismo barrio que sus costureras. Sin embargo, en esos momentos de desesperación, alguien tiene que ser fuerte. Alguien tiene que asumir el reto. Alguien tiene que tomar el toro por las astas. Alguien tiene que dar la cara, poner el pecho. Asumirla, asumir la adversidad como un reto. Enfrentarse al destino y salir a luchar para volver a colocar a la familia en el sitio al que le corresponde, hueón. Así que nos aferramos a mi viejito. Pero él me seguía mirando con cariño. Así que tomé la decisión de que el encargado de sacar adelante a la familia sería yo. Salí del pulmón curándoles que yo me haría cargo de todo y que volvería a colocar a los pastarolos de la piedra y candamos el principal que se merecen. Ah, puta, y desde entonces no los he vuelto a ver. ¿Qué habrá sido eléctrico? Ahora estaba solo y tenía que recursearme como podía. Puta, presa de la desesperación. Puta, me da asco decirlo. Me puse a taxear, hueón. Porque felizmente mi camioneta 4x4 se había salvado el embargo porque la dejé en el taller para que le instalen un armador de troncho digital que compré en Miami. Puta, pero este país está lleno de prejuiciosos, hueón. Nadie quería subir a un taxi Pathfinder 4x4. Puta, hueón. Alucinó una carrerita de paseo Colón a la plaza San Martín 30. Luquita, le parecía caro, hueón. Cagado, hueón. Pinté la camioneta de amarillo, la convertí a gas. Nada, hueón. Puta, dije, ¿qué hago? ¿De qué voy a comer? Así que nada, me voy a dedicar a la enseñanza, al magisterio. Voy a poner una academia. Voy a poner una academia porque la juventud está desorientada. Se me ocurrió hacer una academia en la que podía enseñar una carrera que yo conocía a la perfección y de la que me había graduado y retirado con honores. Lamentablemente, mi academia de couriers con título a nombre de la nación fracasó cuando la policía capturó a mis alumnitos, puta, en el viaje de promoción, hueón. Huguito, me dirás que estoy loco, pero ¿saben lo que descubrí, hueón? Que cuando eres pobre, puta, pasas hambre, hueón. Puta, no sabes la agonía que es pasar por todos los hoteles de Lima, esos grandes hoteles sin mirar los bufets, hueón. Y todos esos huevones ahí dentro masticando esas cosas suculentas. Bueno, seguí buscando chamba, fui degustador de terocal en Wong. Una caja de trabajo, pero no me podía ir a poner nada más caro en la ñata, hueón. Y por lo menos me podía llevar las muestras. Puta, hueón. Hasta me puse a vender huevadas en los microbuses, como esos chibolitos que te conozco, que te caen en el viaje cantando la misma canción esa del ovillo de hilo, la cometa, el azul de puta, todo eso, hueón. Pero eso sí tenía que buscar un producto novedoso y popular, algo barato, para los bolsillos modestos de las clases trabajadoras peruanas, hueón. Y una vez que conseguí mi producto, me subí a los micros y a vender mi producto, hueón. Señoras y señores, disculpen que les interrumpa su puto viaje, pero soy un joven surfer antiguo multimillonario que tiene que sacar adelante a su familia y por eso, levántame la moral, varón. A sencilla me y cómprate este riquísimo producto popular para colaborarme, estos deliciosos crepes de salmón. Veinte lucitas la unidad. Tanto vale tanto como puta nada, hueón. Huguito, la desesperanza me embargaba. Quise ilustrar tabas, pero al verme tan blanquiñoso, tan jeseú, creían que era cámara escondida, puta, zafaba un culo, hueón. Hasta que la suerte me era adversa y empecé a hacer todo lo que hacen los que están hasta el huevo. Le eché la culpa al gobierno, al destino, puta, a Dios y a los desastres naturales, por supuesto. Porque Dios los ha mandado contra mí, hueón. Sí, en Chosica, hueón, puta, el hueco se llevó mi chacrita, hueón. Mis seis hectáreas de marihuana, hueón. Puta, todo se lo llevó la naturaleza, mis moñitos, el escancito flotando en el río, hueón. Tuve que disfrazarme a rescatista para recuperar algo, hueón. En fin, no tengo ya nada más que contarte, solo que hasta ahora sigo buscando a mis viejitos. Pero no sé dónde están. Aunque mis patas de puta hermosa me dijeron que vieron el pulmón artificial flotando en el huaico camino a la playa. No, ¿sabe qué pasa? Es que mi viejo puta no puede ir con su genio, hueón. Verano, playa. ¡Quin, quin, quin, quin! Hay que tratarla bien, hay maridos que no saben tratar bien a la esposa. La esposa se quiere poner linda para ellos, ¿no? Un día, por ejemplo, una de ellas entró desnuda al cuarto cuando estaba él en la cama. Entró desnuda al cuarto, no sé, para impactarlo, para enamorarlo, ¿no? Abre la puerta, sí. Él le dice, ¿Qué es eso? Ay, mi vida. Es el traje del amor. Ah, qué interesante, pero por lo menos plancharlo, ¿no? Hay algunos que son bien malos, oyes, ¿eh? Ay, amor, ¿crees que me veo gorda con este vestido? Mira, no sé, rueda un poco a la derecha. La mierda, ¿no? También hay maridos muy inseguros en la cama, Dios mío. Bueno, ahora hay terapia de pareja y toda esa nota, pero antiguamente, imagínate, no funcionaba, se jodía todo. Una vaina, ¿no? Hay maridos muy inseguros. Querida, cuando tengas el orgasmo me avisas, ¿ya? No, no quiero avisarte, no me gusta interrumpirte llamándote al trabajo. Por eso debemos tener cuidado. Debemos tener cuidado y no ser sacaguelteros. El sacagueltero paga patos siempre, hermano. Yo conocí un sacagueltero terrible. Este sí que es un sacagueltero, pero graduado. Un día se va con la trampa a un telón de estos que hay acá en Universitaria Buenazo. Los solteros tenemos que estar al día en eso, porque si no... Se lleva la trampa al telón, pues todo acá en él. Se meten al sótano de estacionamiento. Y bajan del carro en dirección a la recesión, pues para tramitar el cuartito, ¿no? Pero en el trayecto, en la caminata, el tramposo descubre estacionado un auto, otro auto que él conocía, de otro lado y de otra persona. Y se lo hace saber a la trampa. Dice, flaca, flaca, ven. Ay, no, vamos a venir a venir a mí, que roche. Ven acá, es un ratito. Ay, no, mira. Mira, 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 sí, un carro, un carro, sí, un carro. El carro de mi suegro. Yo que pensaba que era otra clase de gente. Ah, no, 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 no. Pero esto no se va a quedar así. Yo voy a tomar cartas en el asunto. Yo voy a castigarlo. La trampa se asusta, pues cree que hay roche en camino y que la puede fregar a ella, ¿no? Ay, no, diga, déjame a mí. ¿Saben lo que hace? Le roba el equipo de audio del carro. Total, ahora es una plaquita que se quita y se pone. Los parlantes sí, pues porque no lo puede sacar, pues tendría que romper la puerta. Pero bueno, se le llevó el audio, se lo mete al bolsillo, se va con la flaca. Ya ustedes saben a qué. Y luego el pata, ya sin la trampa, regresa a casa, donde también estaba el viejo, el dueño del carro, para ver a mi cara había puesto. No te llega, encima todo cachaciendo. ¿Qué pasa, suegrito? Porque el viejo estaba recontrasado, justo el robo. ¿Qué pasa, suegrito? ¿Por qué esa cara? La vida es bella. ¿La vida es bella? ¿Me vas a decir a mí que la vida es bella? ¿No ves que no se puede ni salir a la calle con la inseguridad que hay? Imagínate, le he prestado el carro a tu señora para que no haya recalcado y le robó el equipo. ¡Gracias! Esto al chiste de gallegos, no simpáticos. Hablando de esto, les cuento que hace algunos años el rey de España invitó al canciller alemán. Alemania, ustedes saben, no sé si alguno de ustedes estuvo en Alemania, qué país maravilloso. El país del progreso perpetuo, cada año están mejor, yo no sé cómo hacen, ¿no? Deberían darnos una fórmula porque nosotros somos exactamente al revés, pero bueno. Bueno, el canciller pues lo invita y los españoles pues son muy espléndidos para agazajar, te tratan a cuerpo, yo los conozco, son de la PM. Entonces va el canciller de Alemania, de aquel tiempo, Helmut Kohl, y se aloja pues ahí a todo trapo, cuatro días de visita oficial, lo pasean, lo agazajan, lo visten, lo ve, ¿qué te digo, no? Un montón de goces. Pero cuando ya estaba por irse de vuelta a Alemania, el rey lo convoca a una última reunión y le hace una pregunta a mi juicio, imprudente, incómoda y fuera de lugar, que fue la siguiente. Señor canciller, gracias por visitar España. Quisiera pedirle un favor de estadista a estadista. Quiero que usted me haga una crítica constructiva de España, que me diga que estamos bien y que estamos mal, para nosotros seguir por la senda del progreso. Pregunta imprudente porque te lo ponía en compromiso al otro, el otro no quería saber nada. No, no, España es muy bien. Leca, leca, yo, no, se puede ir, no, se puede ir, no, se puede ir, no, se puede ir. España es la cagada. No, hombre, pero dígame algo que haya visto usted que no le haya gustado. No, no, este, a lo mejor que, no, no, todo bien, todo bien, todo bien. Gracias a la cueva. Pero le seguí insistiendo a tal extremo, a tal extremo le insistía que el alemán, por decir cualquier cuevada, ya para salir del paso le suelta. Le dice, bueno, mira, ya que insiste, le dije, ¿se acuerda que el otro día fuimos por una importante avenida muy ancha? Ah, el Paseo a la Castellana, esa, amigo. Y vi que la gente tiraba muchos papeles a la calle, al piso, no está bien. Que a algunos edificios les falta una mano de pintúa. Eso no se ve europeo. Y bueno, algunas pequeñas cosas así que pueden ir corrigiendo. Espero que no se haya molestado con lo que le he dicho. Pues no, no me he molestado. ¿Para qué miércoles le pregunta si se va a picar? No tiene sensión o no, no tiene sentido. ¿Para qué preguntas si no te va a gustar lo que te van a responder, pues? Si tú preguntas tienes que estar dispuesto a escuchar lo que rayos te digan, te guste o no. Pero bueno, hasta yo me asocro. Al año siguiente el rey tiene que devolver la visita y se va a Alemania. Cuatro días. Y desde el primer día pues buscando algún defecto para devolver el golpe. Pero nada. El primer día, hermano, llegas a Alemania y ves que todo funciona perfecto. Pistas, semáforos, la policía extraordinaria, hasta los políticos buenos, increíbles. Todo funcionaba. Los teléfonos, el internet, el más veloz del mundo. Al día siguiente también todo maravilloso, todo lindo, limpiecito. Todo funcionaba en un defecto. Al tercer día también todo pulcro. Los restaurantes limpísimos, podías comer en el baño. ¡Qué maravilla! Al cuarto día ya el rey estaba por regresarse a España con sensación terrible de derrota. Cuando estaban los dos saliendo de una última ceremonia y de repente en la avenida circundante pasa un fulano en su auto BMW del año, abre la ventanilla y arroja una de esas botellas de graciosa y plástico vacía, restos de servilletas, de empanadas, qué sé yo. Y el rey, por supuesto, de España salta hasta el techo, ¿no? ¡Mirad! Mirad cómo se cuecen abas en todas partes, mirad lo que hace ese imbécil, cómo estropea todo el ronato. A ver, a ver, háblenme de España y miren lo que está pasando ahí. No me vengan a decir nada. La hostia, manda, copones. Y el canciller alemán avergonzado, porque el prestigio de su país estaba en juego. Entonces, con la policía, de las orejas, hermano, lo sacan al tico el carro y lo llevan en presencia los dos. Y el canciller alemán le mete un cuadro y un café, pero bien cargado, ¿verdad? ¡Amen, spagnan, urbane, seden! ¡Joputen! El tipo asustadísimo le dice, disculpe, soy español, no le entiendo nada. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!